Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra el pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve en los profetas, Reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, Horizonte de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, Tierra nueva perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados De volver al Egipto sedutor, El Espíritu empuja con su fuerza, Avanzar por la vía del amor. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra el pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuelve en los profetas, Reclamando el bien y la virtud. El maná es el don que el cielo envía, Pero el pan hoy se cuece con sudor, Leche y miel nos darán la tierra nueva, Si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el calvario, Su lección, hágase su voluntad, Y su sangre vertida por nosotros, Será el precio de nuestra libertad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra el pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, Reclamando el bien y la virtud. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.